Durante los próximos días estaré probando este modelo, tanto en partidos como en entrenamientos. No hice un lavado previo, así como quité el plástico protector. Lo vamos a usar a ver qué tal va rindiendo este látex AXG. Que le pongo agua porque vamos a estar teniendo mucha fricción con el terreno de todo. A mi parecer ha ido muy bien. El agarre en seco a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, no había humedecido estas palmas hasta hace un rato que ustedes lo pudieron ver. El agarre, la sensación fue en aumento. En seco me llama mucho la atención el rendimiento de este látex. Y durabilidad, pues pueden ver que es casi nula. Esa degradación que tiene por ahí es cuando quité el plástico. De ahí en fuera el desgaste se presenta en la punta de los dedos, algo normal. En este otro guante igual presentamos este desgaste puntas de los dedos. Después de estarlo usando varias veces, el guante se amolda cada vez más a la mano. Ya no está enseñado. Si quieren saber más información, déjenlo en los comentarios. Para que pueda ir hablando sobre todo esto en las demás actualizaciones sobre el modelo Fiera Pro.